Para todas las mamás quiero dedicarles esta canción con las voces de algunos artistas, José José. Muy bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas, y la cuna de amor y verdad, Rafael. Aunque amores yo tengo en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madrecita, jamás el tuyo no habré de encontrar. Aunque amores yo tengo en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madrecita, como el tuyo no habré de encontrar. Muchas felicidades, que la pasen muy bonito este día que se acerca, 10 de mayo, Pedro Infante. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ya tengas, porque al fin tú eres madre de una flor. Jorge Negrete, tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas, mis penas y la cuna de amor y verdad, Juan Gabriel. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madrecita, como el tuyo no habré de encontrar. Pedro Vargas. Madrecita. 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 Y la cuna de amor y verdad Muchas gracias, muchas felicidades a todas las mamás Con todo cariño, respeto y amor